Por primera ocasión en el marco de las festividades del Cantón Salcedo se realizará una competencia atlética nocturna, denominada 10K del Helado. Sus organizadores invitan a niños y adultos a ser parte de este evento deportivo. La carrera que se va a realizar en la ciudad de Salcedo el sábado 7 de octubre a las 18 horas. Es una carrera nocturna, una carrera de 10 kilómetros, carrera atlética. La ruta que se va a realizar es por las calles céntricas de la ciudad, vamos a salir desde el municipio, vamos a empatar con la avenida Olmedo. De la avenida Olmedo empatamos con la avenida del cementerio para posteriormente subir por el terminal vía la parroquia Mujiquindil Santana. Ahora cruzamos del anillo vial, luego salimos hacia mano izquierda por el monumento al helado y posteriormente regresamos por los arcos de Rumipamba de las Rosas a llegar a la meta que es nuevamente en el municipio del Cantón Salcedo. Las personas interesadas pueden acercarse hasta los siguientes puntos de inscripción, a la vez recibirán información sobre costos y beneficios. La etapa de inscripciones las iniciamos el 9 de agosto, las cuales las estamos realizando a través de nuestro link de inscripción, el cual lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Adicionalmente hemos habilitado dos puntos de inscripción físicos, uno en Salcedo y otro en Ambato, que son en las oficinas de CB Visión, Salcedo y Ambato. Y adicionalmente por WhatsApp, el 099 28 49 223. El costo de la inscripción para niños es de 9 dólares, que incluye la camiseta, el número de corredor y el heladito al cruzar la meta, sumado a la hidratación durante el recorrido. Para los adultos el costo es de 15 dólares, que igualmente incluye la camiseta, medalla, número de corredor, dorsal, chip digital de cronometraje, hidratación durante el recorrido y el heladito al cruzar la línea de meta. Se contará con alrededor de 300 cupos para participar. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de septiembre. Además detalló los premios de los que pueden ser acreedores los deportistas. A partir de los 140 dólares al primer lugar, 100 dólares al segundo lugar y 75 dólares al tercer lugar. Esto se va a realizar en la categoría general, tanto en damas como en varones. Adicionalmente, los tres primeros lugares de cada categoría van a tener premios de nuestros auspiciantes, premios sorpresas, también se va a llevar a cabo sorteos entre todos los auspiciantes. Y hay que mencionar algo muy especial ya, que el corredor número 100 que cruce a la meta como puesto número 50 y número 100 va a tener un premio especial. Porque nosotros hemos visto que no es necesariamente que cruce la meta en primer lugar, no todos somos corredores de élite. Entonces, es muy complicado para que un corredor amateur cruce la meta en primer lugar. Entonces, por ese motivo, todos los corredores van a tener la oportunidad de llevarse su premio. El tema de seguridad estará a cargo de entidades privadas y personal de la Municipalidad, Policía Nacional y Mancomunidad del Cantón Salcedo. En este evento participarán corredores de élite y personas de otras ciudades del país. Para Marca TV, Joana Medina.